Alrededor de 4 millones de soles tendría que desembolsar la Municipalidad Distrital de Chilca por concepto de pagos a trabajadores por orden judicial. De nosotros todavía ninguno, todo esto viene de las gestiones anteriores, por eso se ha precisado el día de hoy de qué se trata, se ha tratado punto por punto y se habla más o menos de más de 4 millones en la cual se tiene que pagar por orden judicial. En el caso de nosotros todavía no están en proceso, eso todavía tiene que pasar al juez, el juez determinará si procede o no procede de acuerdo a los documentos que presentan. De manera que no podemos adelantar que nosotros estamos dejando desnaturalizaciones, nada por el contrario. Al parecer la Comuna Chilquense no es ajena a los casos de desnaturalización de contratas que vienen sucediendo en las municipalidades de El Tambo, de Huancayo y el gobierno regional. Pero el alcalde José Auqui Cosme niega que durante su gestión se haya registrado caso alguno a la fecha, ya que habría tenido una impecable gestión a pesar de que está siendo investigado por el presunto cobro de cupo y un pago a un fiscal. Por eso le estoy diciendo, ya adelanté, todo eso ha sido presuntamente editado, ya en su momento se aclarará, no podemos adelantar, en todo caso voy a respetar las investigaciones que están haciendo dentro del Ministerio del Público. Además, detalló sobre el logro de una inversión de más de 42 millones de soles que su gestión habría logrado durante su mandato y también realizó un mea culpa. Uno de ellos es la calle real que lo hemos gestionado ante el gobierno regional, otro es Pechupiaco por más de 5 millones, más de 30 cuadras. Tenemos los convenios que hemos ganado a través del presupuesto participativo con la municipalidad provincial de Huancayo. Tenemos que hemos traído dinero de Foniprel, hemos traído del Ministerio de Vivienda. Yo creo, una mea culpa, de repente, por el exceso de confianza que he tenido con quienes me han acompañado en esta gestión, una mea culpa, mucha confianza que hubo, especialmente con el Consejo Municipal. De los demás, tengo la conciencia tranquila que he trabajado a favor de nuestro distrito. Sin embargo, esta inversión no sería palpable ya que el distrito de Chilca aún continúa con serios problemas como lo son los huecos de las vías y el confinamiento de la basura. Asimismo, declaró sobre el fracaso de Junín Sostenible durante las elecciones regionales y municipales, movimiento político al que renunció pero que nunca le respondieron a la renuncia y con el cual fue elegido alcalde de este distrito. Primero que yo no he participado en estas elecciones, tampoco Ángel Unchupaico no ha participado. En todo caso, el que ha sido derrotado ha sido Junín Sostenible. Como se conoce, fue voceada su candidatura para alcalde de la provincia de Huancayo que fue frustrado debido a los casos de presunta corrupción por lo que fue acusado, obligándolo a dar un paso al costado por el bullying mediático al cual habría sido víctima a razón de ello. A pesar del escándalo de los audios, Aukikosme manifiesta que tiene la conciencia tranquila, sin embargo, quienes juzgarán su gestión será la población que esperando su progreso votó por él.